La Luna Su brillo reflejó entre tus ojos mi fortuna La Luna lo hizo así La Luna hizo esto despacio a su manera Logró que se encendiera mi corazón Al cielo me agradezco brindarme su ternura La Luna me hechizó Yo nunca creí poderme enamorar La Luna logró hacerlo realidad Hoy mi mundo mereció La Luna hizo esto Lo fue culpa de la Luna La Luna lo hizo así 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 La Luna lo hizo así